Estamos presentando la fórmula, digamos, que ya queda poco. Los nervios se van aumentando, pero no, tenemos mucha fe, por ejemplo en el caso mío y en la fórmula también pienso que va muy bien. Así que bueno, te dejo con ellos, les quiero hacer algunas preguntas. También está la candidata ahí que quiero que se arrime, Doni González, porque también están en el grupo, pero bueno, a disposición de ustedes creo que pueden hablar, preguntar a cada gente que tenemos. Bueno, señora Copes, recién estuvieron en la escuela de la localidad de San Carlos Norte, bueno, viendo las necesidades, viendo los aportes del presidente comunal, Carlos Chavarini. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, a mí simplemente me interesa visitar las instituciones y especialmente las instituciones escolares, sobre todo porque nosotros tenemos una propuesta fuerte en educación, ¿no es cierto?, con la creación de jardines maternales de 3 y 4 años, con una netbook para cada niño en la escuela primaria, con una oferta diversificada para el caso del secundario, recuperando los oficios, las escuelas técnicas, la conexión con el trabajo, sobre todo en esta zona, ¿no es cierto?, donde existen inversiones y muchas veces se necesitan oficiales especializados para determinadas tareas porque esa es la vía para conseguir empleo. Así que, bueno, sí, charlamos respecto de las necesidades que, por lo que pude ver, están bastante cubiertas y sobre todo porque se han hecho nuevas obras, es un gusto ver que en una población pequeña también esté funcionando la escuela secundaria. Bueno, nuestro compromiso al respecto es enviar como primer acto de gobierno un proyecto de ley de educación provincial como primera medida, porque ese va a ser el ámbito participativo y de discusión, ¿no es cierto?, como lo hemos aclarado en su momento, para la educación que queremos en la provincia de Santa Fe, siendo que no contamos con ley provincial, a diferencia de otras provincias, cuando la ley nacional es del año 2006. ¡Gracias!